El azul La ironía tranquila del azul eterno, finamente indolente como las flores, abruma el poeta impotente, maliciendo a su genio a través de un desierto estéril de dolor. Huyendo con los ojos cerrados, todavía puedo sentirlo mirando, mi alma vacía con la intensidad de completo remordimiento. ¿Pero volar adónde? ¿Qué noche salvaje puede ser lanzada? ¿Qué jirones lanzados en este desprecio persistente? Montar nieblas, vierta sus cenizas autocoloras con largos trapos de niebla en el cielo, que el lívido pantano de otoño se ahogará y construir un gran techo silenciador. Y tú, querido aburrimiento, dejas los estanques de Letean y reúnes al pasar el barro y las cañas pálidas para enchufar con la mano los grandes agujeros azules que los pájaros perforaron a propósito. Desde Andrómeda Poética, hoy vamos a tratar la figura de Stéphane Mayarmé. Nace en París el 18 de marzo de 1842. Fue un poeta y crítico francés, uno de los grandes del siglo XIX, que representa la culminación y al mismo tiempo la superación del simbolismo francés. Fue antecedente claro de las vanguardias que marcarían los primeros años del siguiente siglo. Fue bautizado con el nombre de Thien Mayarmé. Al perder a su madre en 1849, fue tutelado por sus abuelos. La muerte de su hermana María lo marcó profundamente. Estudió el bachillerato en Sanz y en 1862, tras conocer a una joven alemana, María Gerard, dejó su empleo para vivir con ella en Londres, con la idea de prepararse para ser profesor de inglés. Excluido del servicio militar en 1863, se casó en Londres con María el 10 de agosto y obtuvo su acreditación para enseñar inglés. En septiembre, fue nombrado jefe de estudios en el Instituto de Tournon. En 1866, la revista Parnasse Contemporain publicó 10 poemas suyos. Es un año que abre un periodo fundamental para él, porque durante su estancia en Cannes, en casa de su amigo y corresponsal Eugène Lefebure, empieza a dudar de sus convicciones estéticas primitivas. Este periodo se cierra en 1869. ¿Vives? ¿O aquí la sombra miro de una princesa? A mis labios tus dedos, sus anillos y cesa de andar por ignoradas edades. Detente. De mis inmaculados cabellos el torrente rubio, al bañar mi cuerpo solitario, lo hiela de horror y mis cabellos, que la luz encarcela, son inmortales. Un beso me mataría, si la belleza no fuera la muerte. Nombrado profesor en Bessanson, comienza una correspondencia con Port Perlain. Consiguió el traslado al Liceo de Avignon, y allí conoce el movimiento Felebridge y entabla amistad con sus poetas en lengua provenzal. En 1867, logra el ansiado traslado al Liceo Fontaine de París y establecido en la capital, abre un famoso salón o Tertulia. En un principio, la obra poética de Mayarmé muestra la huella de tres contemporáneos ilustres a los que reconoció como maestros, Theophile Gautier, Theodore de Vanville y, sobre todo, Charles Baudelaire. Pero pronto soltó amarras y desarrolló una obra poética tan breve como ambiciosa. El oscuro y esteticista Mayarmé inició en la segunda mitad del siglo XIX una renovación de la poesía cuya influencia se siente hasta nuestros días y que acabaría por trascender el simbolismo inicial hacia una estética más ambiciosa relacionada con cierto impresionismo y elorcismo que continuarían discípulos suyos como Rainer María, Rilke o la poesía pura de Paul Valéry. Divulgó su nueva poética a través de la tertulia que mantenía en su casa introduciendo el verso libre y la construcción del poema alrededor de un símbolo central. Fue uno de los pioneros del decadentismo francés dueño de una sintaxis experimental cuyo hiperbato mezclaba construcciones inglesas y latinas y de un ritmo y vocabulario poco comunes. Mayarmé creó poemas cerrados en sí mismos lejos de cualquier realismo donde el sentido proviene de las resonancias. En su poesía, las sonoridades y los colores juegan un rol tan importante como los sentidos cotidianos que tienen las palabras lo cual hace su traducción realmente difícil. Según algunos autores, Mayarmé es el creador de un impresionismo literario. Escribió que su intención era pintar no la cosa, sino el efecto que produce, por lo cual el verso no debía componerse de palabras, sino de intenciones y todas las palabras borrarse ante la sensación. Junto con otros poetas, tales como Artur Rimbaud, fue incluido en el libro Los poetas malditos de Paul Verlaine. En 1898, el 8 de septiembre, sufrió un fatal espasmo faringio mientras trabajaba en su poema Herodías y pidió a su ayudante y a su hija que destruyeran sus escritos, diciendo, no hay herencia literaria ahí. José Leza Malima, poeta y escritor cubano, estudioso y admirador de Mayarmé, escribió, junto con Artur Rimbaud, es uno de los grandes centros de polarización poéticos situado en el inicio de la poesía contemporánea y una de las aptitudes más enigmáticas y poderosas que existen en la historia de las imágenes. Sus páginas y el murmullo de sus timbres serán algún día alzados para ser leídos por los dioses. Mayarmé solo podía dedicarse a escribir al término de su jornada laboral y así compuso El azul y la brisa marina, Herodías, y redactó una primera versión de La siesta de un fauno. La dificultad de su poesía le había granjeado la admiración de un reducido grupo de poetas y alumnos que recibía en su casa. Pero los juicios favorables de Paul Berlén y Joris Carl Hussman le convirtieron en poco tiempo en una celebridad para toda una generación de poetas, los simbolistas, que acogieron con entusiasmo su volumen poesías y su traducción de los poemas de Edgar Allan Poe. Estefan Mayarmé lideró a partir de entonces frecuentes tertulias literarias con jóvenes entre los que se encontraban André Gide y Paul Valégui. En 1891, Páginas fue publicada y un año después el músico Claude Debis compuso El preludio a la siesta de un fauno. En 1897, la revista Cosmopolis publicó una tirada de dados nunca aburrir al azar, fragmento de la obra absoluta que Mayarmé llamaba el libro, que no llegó a completar, en la que intentaba reproducir a nivel incluso tipográfico el proceso de su pensamiento en la creación del poema y el juego de posibilidades oculto en el lenguaje, sentando un claro precedente para la poesía de las vanguardias. La dificultad de la poesía de Mayarmé, a menudo hermética, se explica por la gran exigencia que impone a sus poemas, los que interroga la esencia para desembocar frecuentemente en la ausencia, en la nada, temas recurrentes en su obra. Leí todos los libros y es ahí, la carne triste, huir, huir, huir muy lejos. Hebrías aves se alejan entre el cielo y la espuma. Nada de lo que existe, ni los viejos jardines que los ojos reflejan, ni la madre que amante de leche su criatura, ni la luz que en la noche mi lámpara difunde sobre el papel en blanco que defiende su albura, retendrá al corazón que ya en el mar se hunde. Yo partiré, oh nave, tu velamen despliega y leva al fin las anclas a cincónitos cielos. Un tedio desolado por la esperanza ciega confía en el supremo adiós de los pañuelos. Y tal vez son tus mástiles de los que el viento lanza sobre perdidos náufragos que no encuentran maderos sin mástiles, sin mástiles, ni islote en la lontananza. Corazón, oye como cantan los marineros. ¡Gracias!